¡Suscríbete al canal! 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 Noto la zona como muy remarcada y algo que sí que os tengo también que mencionar es en relación a las líneas de expresión se han llegado a marcar pero no están tan marcadas como otras bases de maquillaje. Así que dentro de lo que cabe no estaría mal para la zona de la línea de expresión. Ahora lo que más me ha sorprendido de todo lo que llevo ahora mismo en el rostro es que a partir de ahora, de las 8 horas, se quiere empezar a apreciar, a percibir que tengo algo de brillos en la zona de la nariz. Pero tienes que mirar muy de cerca y tocas y parece que hay algo de grasilla pero por lo demás tengo todo el rostro intacto y no noto nada de brillos en la zona de la frente y en la zona de la T es que es mínimo, o sea mínimo el acabado. O sea que estoy flipando porque han sido 8 horas sin nada de brillos tanto por sí sola como con el primer de base. Vamos a ver si de verdad continuamos con la buena suerte y no hay nada de transferencia con esta base de maquillaje. En las zonas que no hay brillos el pañuelo está completamente limpio. Ahora vamos a ir a la zona de la nariz que ahí puede calabrar algo de grasilla. Quiere manchar un poquito pero es mínima la transferencia así que en caso de que no tengáis nada de brillos la base de maquillaje no va a manchar. Pero en caso de que empecéis a generar algo de grasilla como suele pasar con mucha base de maquillaje ahí sí que habrá un pelín de transferencia. Por último la fotografía con flash ha fotografiado bastante bien al igual que a primera hora de la mañana así que sería una base de maquillaje que os podría funcionar. Así que estoy pensando en los negativos pero os puedo decir que de los positivos me ha encantado la fórmula, la textura que tiene, lo bien que se ha aplicado. Se ha trabajado muy bien tanto con brocha como con esponja. La cobertura me gusta porque esta base de maquillaje promete una cobertura media y es la cobertura que vamos a llegar a obtener. Aguanta 8 horas sin brillos, sin problemas, no noto que la piel me la haya resecado. Sí que es una base de maquillaje mate cómoda porque muchas veces con una base de maquillaje mate al final del día sí que no te hacen muchas zonas resecas. Y tengo la base casi como a primera hora de la mañana, o sea está perfecta. Aparte ha aguantado perfectamente todos los productos que he aplicado encima, la fotografía con flash es buenísima, el tono me ha encantado porque de verdad ha sido un tono que me vale bien para mi tono de piel actualmente. No tengo nada negativo, el abanico tonalidades, lo único que me gustaría que hubiera más pero de primeras la fórmula de la base de maquillaje me ha encantado. Y ya por último el primer y los polos para poder sellar el maquillaje. El primer sí que os puedo decir que como por sí sola la base de maquillaje ha funcionado de lujo, es como que me da un poco igual si me lo aplico o no me lo aplico. Tengo que probarlo con otras bases de maquillaje para ver si de verdad me controlan los brillos, pero utilizándolo con la base es que ha funcionado exactamente igual de bien que la base por sí sola, entonces no os puedo decir mucho más sobre este producto, pero lo que voy a hacer es probarlo con otras bases de maquillaje y os iré informando en próximos vídeos. Y los polvos para sellar el rostro me han encantado, son unos polvos sueltos, no se ven nada pesados, saben bastante bien y el tono que tienes como que neutraliza también un poco el tono de tu piel y sobre todo algo que me gusta es que sella bien el rostro pero sin resultar completamente reseco o muy cargado para la piel. Entonces los podemos utilizar perfectamente para poder sellar la zona del corrector o directamente todo el rostro como también he hecho yo. Y lo último que también tengo que mencionar sobre los tres productos es el packaging, me parece un packaging muy acertado, ya que tanto el primer como la base de maquillaje no es un bote de cristal, no voy a tirar nada, solo me lo voy a cargar, viene con pump y estos tipos de packaging podemos cortarlos y aprovechar todo lo que hay dentro, así que personalmente creo que es un packaging perfecto para poder aprovechar bien todo y aparte os recuerdo que vienen más cantidad de producto con una base de maquillaje y un primer de normal. Y luego los polos para sellar el rostro, el packaging me parece precioso con el melocotón aquí encima, me parece muy bonito y la idea de que tenga una tapadera también me parece bastante útil porque así no se despreció tanto producto. Y nada más chicos, espero de verdad que os haya gustado el vídeo utilizando los productos de rostro de la colección de Peaches and Cream. Como siempre os recuerdo tendréis todo puesto en la cajita de información y en el vídeo del viernes probaremos el resto de productos de la colección y volveré a utilizar la base de maquillaje junto con mis primers habituales para ver también a ver que tal aguanta durante el día y si es buena opción utilizarla por sí sola o podemos combinarlo también con otros primers. Y nada más, si os ha gustado el vídeo espero que le deis a me gusta y que os suscribáis al canal. En la parte de aquí abajo os dejo el link al canal principal y al canal de vlogs y no os olvidéis darle a la campanita para que YouTube os mande el email de aviso cuando hay vídeo nuevo y por aquí os dejo los dos últimos vídeos. Así que nada, nos vemos el viernes con el resto de la colección. ¡Hasta luego!